Si las noches y los días Te parecen muy, muy pequeños Si mis besos, mis besos vida mía Los confundes con estrellas Si de pronto se te antoja Recordar algún poema Si la lluvia no te moja Ni la lumbre no, no, no te quema Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada Como yo Si las noches y los días Te parecen muy pequeños Si mis besos vida mía Los confundes con estrellas Es que estás enamorada Muy enamorada Como yo Si de pronto se te antoja Recordar algún poema Si la lluvia no te moja Ni la lumbre no, no, no te quema Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada Como yo 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 Gracias.